Con José Luis García, analista independiente de Embolsa.net, seguimos hablando de la técnica DEF, divergencia, extensión y proyección. José Luis Andrés nos ha contado más o menos que se trata de identificar puntos de entrada en el mercado que nos ayuden a maximizar nuestro rendimiento. Pero vamos a ver si la psicología puede influirnos negativamente, que a pesar de aplicando la técnica tenga un punto clarísimo detectado, pero duro como trader. ¿Cómo me ayudaría la técnica DEF? Yo creo que la duda siempre la tiene un trader que se enfrenta al mercado, siempre tiene la duda de cuándo ejecutar. Por eso nosotros somos muy metódicos en la utilización de una pauta concreta de entrada. En el momento que tú te conviertes, en el momento que empiezas a tener unos movimientos automáticos dentro del mercado, es decir, que te vas, te vas, sabes concretamente lo que tienes que hacer en cada momento, esa incertidumbre se va, va desapareciendo. Digamos que te vas robotizando. Pero si tú sigues una técnica como la técnica DEF o como la técnica nuestra del MACNB, que es una técnica también muy conocida por los seguidores de embolsa.net, son técnicas muy concretas, no dejan lugar a la subjetividad. O sea, cuando se produzcan un patrón, dos, tres, usted tiene que entrar. Y si no entra, pierde el timing de la operación. Vamos a suponer que entramos utilizando esa técnica y esa entrada tiene un movimiento favorable a nuestra posición. El stop se fija en un sitio concreto y el usuario tiene la duda de que en el momento de que ese movimiento no sigue la tendencia, digamos, de manera perfecta, sino que tiene ligeras correcciones, ese usuario puede entrar en la duda. La duda de, oye, ¿me saltará el stop? No, nosotros, la rigidez del stop para nosotros es inalterable. Pero además hemos incorporado un patrón, no hace mucho tiempo, pero muy importante, que es el cierre de stop con vela terminada. Para nosotros es muy importante que la dilatación que produce muchas veces el mercado no cierre nuestra posición, sino que aguantemos esa posición a pesar de que la vela, mientras que la vela no esté cerrada, si estamos trabajando en un time frame de una hora, mientras que la vela en una hora no cierre por debajo de nuestro nivel de stop, nosotros no cerramos. Lo hemos backtesteado durante 11 años en una operativa muy grande y nos damos cuenta de que es mucho más eficiente. Con lo cual dejamos la subjetividad aparte. Y usando vuestra técnica, ¿qué valores habéis encontrado que dan un mayor rendimiento o que responden mejor a estas entradas tan optimizadas que ofrece? Mira, pues, más que la efectividad con un activo u otro, es el grado de volatilidad al que nos enfrentemos a ese activo. Cuando trabajamos con divisas, esas técnicas se producen muy a menudo tanto en divisas como en materias primas, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que los movimientos del oro y los movimientos de determinada divisa en determinados rangos o espacios temporales concretos, en determinados momentos del día, tienen unos movimientos de volatilidad muy fuertes. Y si tenemos colocados los stop, aunque la técnica sea correcta y la entrada de sea efectiva, ese rango de volatilidad en un momento determinado puede hacernos que ese stop nos salte. De ahí que sea muy importante cerrar la posición con el cierre de la vela concluida. Eso en cuanto a Forex y en cuanto a materias primas. Si nos dejamos guiar por acciones o índices, los movimientos son mucho más normalizados. Al reducirse la volatilidad, el ratio de acierto, por así decirlo, o el ratio de stops que saltan son más pequeños. Por lo tanto, nuestro índice de acierto en el vastecting que tenemos realizado es más alto en acciones que en divisas y en materias primas. Pero básicamente es por el rango de volatilidad de un activo con respecto a otro. Y hoy en día, por ejemplo, con los niveles de volatilidad tan bajos que estamos teniendo en el mercado de las divisas, ¿es más aplicable vuestra técnica en este ambiente? Más porque hay que tener en cuenta que nosotros fijamos una zona muy, muy, muy concreta de entrada. Y en esa zona muy concreta, que es una zona donde te lo ha explicado, André, donde se unifican las extensiones de Fisher con las proyecciones de Fibonacci, esas zonas son de máximo rendimiento operativo. Pero claro, al bajar a un time frame y estar operando en niveles de time frame de 5 minutos, 10 minutos, cualquier desviación por un dato macro, una noticia, un movimiento determinado del mercado puede hacer que nuestra operación se vaya al traste. Pues yo, aplicamos la técnica de la perseverancia. Si la zona es buena y el stop me saca, si a los 10, 15, 30, 40 minutos me da otra entrada, perseveramos. Vale, 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 o sea que perseverancia, no dudar. No dudar, consistencia, creer en la operativa. Nosotros creemos en la operativa porque sabemos que esa operativa tiene unos resultados teóricos durante 11 años y prácticos, porque llevamos dos años ejecutándola y el año pasado tuvimos rentabilidades de un 67% auditadas, con lo cual sabemos que es una técnica que es buena, sabemos que es una técnica que da rendimiento operativo favorable, pero sabemos que tiene un acierto limitado. De cada 10 operaciones, 3 y media, 4 van a fallar siempre. No siempre se puede ganar. Eso es imposible, y menos en la bolsa. Muy bien, muchas gracias José Luis. Gracias a vosotros. Y bueno, lo probaremos. Por supuesto, gracias. 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 Gracias.